Muy optimista ante la posibilidad de consolidar en el menor tiempo posible la construcción y dotación del Hospital del Corregimiento La Loma, Jurisdicción del Paso Cesar, se mostró el gobernador Luis Alberto Monsalvo, quien visitó esta edificación que se encuentra paralizada desde hace cuatro años. Hemos tenido más claro la situación actual de la construcción del Hospital de La Loma, que sin duda es un reclamo de la comunidad. El Corregimiento La Loma ha venido sufriendo desde hace muchos años la problemática de la calidad o de la inexistencia en la infraestructura hospitalaria. En la visita se analizó la situación de obra, que se encuentra en un 70% de ejecución y más de cuatro años en construcción. Me voy con optimismo, veo que lo que se ha avanzado es importante, creo que se puede salvar, que podemos recuperar el proyecto. Por eso le estamos pidiendo el acompañamiento a los organismos de control, principalmente a la Contraloría, que ha estado haciendo seguimiento a la ejecución de esta obra, porque su ejecución ha tomado muchísimo tiempo, ya van casi cuatro años de ejecución. El mandatario indicó que la terminación del hospital es un compromiso con la comunidad de La Loma, que ha sufrido la problemática de no contar con un centro asistencial en salud. Vamos a trabajar fuertemente para ponerle fin a este problema, que esperamos que este mismo año podamos estar nosotros inaugurando este hospital. En el encuentro, el gobernador ratificó al alcalde del Paso, Andri Aragón, el compromiso de acompañarlo no solo en el proceso para culminar la construcción de la infraestructura del hospital, sino a conseguir la dotación para que el centro asistencial entre en funcionamiento en cuanto sea culminada la obra civil. Es una obra grande, una obra que nos prestaría un servicio de verdad muy eficiente, por cuanto tenemos una población bastante alta en Corregimiento de La Loma, más de 20.000 habitantes. Tenemos la presencia de las empresas mineras y de muchas empresas aquí en esta región, en la cual podremos hacer de este hospital que sea un hospital autosostenible.